Compañeros, vuestros deseos se hacen realidad. En este caso hemos traído a Lucía con su qué. Con el coche fantástico. ¿Pero qué coche es este? Un Pontiac Transom Firebird. Habéis oído todos los apellidos que tiene este coche, pero... O-Night Industria 2000. Yo he dicho que es el coche fantástico de Michael Knight, ¿no? Michael Knight. ¿Y este coche no es uno normal? No. ¿Les enseñamos qué tiene? Sí. ¿Qué le hace particular a este coche con respecto al otro que visteis? Que lo visteis en TikTok. Pues que en este caso lo tenemos firmado por el actor David Hasselhoff. O sea... Ahí tenéis la firma. Que todo el que sea un amante de esta serie sabrá quién era David Hasselhoff. Michael Knight. Un joven solitario embarcado en una cruzada para salvar la causa de los inocentes, los indefensos, los débiles. ¿O Michael Knight? Tú ni lo has conocido. Yo me las he visto desayunando todas. ¿Sí? Toda la serie. A mí me encanta el coche fantástico. El coche fantástico, aquí donde le tenéis, es un coche que de verdad es fantástico porque en el 2023... ¿Este coche de cuánto es? Del 92. Del 92. ¿Y el coche habla? Sí. Acabamos de grabar un vídeo para TikTok y yo le he hecho una serie de preguntas y las ha contestado. Y te contesta, sí. Tenemos por ahí en la lista, ¿verdad? Sí. Coge la lista. Coge la lista que vamos a... Uno de vosotros. Vamos a ver la cantidad de cosas que dice el coche porque yo me he quedado hoy alucinado. Bueno, ¿cómo es posible que... Chicos, el tipo de micro se oye. Si podéis hablar algo ahí, háblalo tranquilamente que se puede. ¿Cómo es posible que un coche del año 92 ya pudiese contestar cuántas preguntas? Pues unas cuantas, no me las he contado, pero hay bastantes. Tiene 500 preguntas, tiene 500 comandos. Es una locura. ¿Queréis verlo, no? Vamos a darle caña. Yo creo que tienes que hacer tú los honores, ¿no? Bueno, dale. Súbete y nosotros lo ha quedado por allí. Por cierto, le hemos quitado una parte del techo para que lo podáis ver, pero porque el coche además se puede desmontar. El coche está en funcionamiento. Sí, eso es. ¿Has traído desde dónde? Desde Alcazar de San Juan. Un saludo para la gente de Alcazar de San Juan. Y... ¿Algún problema con la policía? Es que yo tengo un amigo, mira por aquí. Yo tengo un amigo que es guardia civil, que cada vez que veo un coche fantástico en la carretera, los para. ¿Sabes por qué, no? ¿Te habrá parado alguna vez? No. Vale. Infantes, un saludo. Es que me encantan. Y dices que los paro para verlos, porque es que eso... Hay muy poquitos. En principio muchos problemas no han habido. Algunos por ahí... ¿Pero cuántos coches de estos hay? Pues... No lo sé exactamente. Pero en España... Hay poquitos. No creo que haya muchos, ¿no? Hay poquitos, hay poquitos. Porque solo este salpicadero, porque recordamos que este coche lo hacéis. Eso es. O sea, no es un coche que se compre así. No. Se compran las piezas, se compran el salpicadero, los módulos... Eso es. Y de hecho una curiosidad es que estos modelos suelen ser de color blanco o rojo. Negros no. O sea que hay que pintarlos sí o sí. Eso es. ¿Este era blanco? Sí. ¿Vas a ver el contacto? Y vamos a escuchar. Voy a ir por aquí a verlo, porque yo ya lo he visto y lo he disfrutado. Como curiosidad, el volante no está homologado, ¿verdad? Eso es. Y tienes que conducir con el otro volante, por eso lo vais cambiando. Sí, uno redondo normal. Eso es. Ya tenemos. Hola, Kit. ¿Cómo dice usted? No la conoce. No. Es que no me sé ninguna frase. Vamos a decirle algo. Activa el corrector de trayectoria. Lo dice, Sampro. A mí tampoco me está conociendo. Venga, díselo a tu pedrito. Hola, Kit. Todo esto puede ser una pérdida de tiempo. Espera, ¿que no está en mute? ¿Que le he puesto yo en mute antes? No, le tengo yo ya con sonido. Activa el radar. Ahora sí. Hola. Ah, hola. Tengo la quita, hola. Es verdad, es verdad. Déjame un micrófono para que lo oigan ellos en casa. Vamos a ponerlo aquí arriba. Mira, una de las frases que me han gustado antes era la de... ¿Puedes analizar el rastro de los neumáticos? Mirad la pantalla. He encontrado algo muy interesante. Hay dióxido de silicio. Si me permites continuar, también detecto una mínima cantidad de onium horizontal más conocido. Solo crece en una pequeña zona de este estado. Están a solo unos kilómetros al oeste de nuestra posición actual. Bueno. No te quedas con ninguna duda. Pues como veis, tiene un montón de preguntas. Es cierto, bajamos un poquito el volumen o ponerle mute. Es cierto que este coche en concreto lleva mucho tiempo parado, ¿verdad? Sí. Y estáis en proceso de dejarle fino. Eso es. Hoy me habéis hecho el favor de traerlo para hacer yo el vídeo este de The Love 90 Festival. Pero hay que quitarle un poquito de ruido que tienen los altavoces y afinar. Porque al final esto es un trabajo de horas y horas y horas, ¿no? Y que al fin y al cabo estos trabajos no los terminan nunca. Siempre te van saliendo cosas y al final... Porque aquí no tenemos solo la mecánica. Eso es. Aquí tenemos aquí dentro un marroncito importante de pantallas, de ordenadores. Sí. Veo, para que la gente lo sepa, y hay un ratón. Porque aquí llevas un sistema operativo. Creo que es Windows, ¿no? Sí, lleva un Windows. Es así una cosilla pequeña. Y al fin y al cabo es como un ordenador. Yo he oído por ahí, no sé si tú lo sabrás, pero un salpicadero sin firmar por David Hasselhoff. ¿Lo digo bien? ¿David Hasselhoff? Soy David Hasselhoff. Sí. Hay un vídeo en YouTube muy gracioso donde la gente lo trata de decir y nunca lo dice bien. Creo que valen 12.000 euros, más o menos. Por ahí. Por ahí andan, ¿no? Por ahí. Es que he visto que al final preparar este coche bien preparado. Sí. O sea, hay que tener una buena cartera. Sí. Es muchísimo dinero. Sí. ¿Qué pensáis que le falta todavía para rematar lo fino? Aparte de la mecánica, que digamos, quiero dejarlo más fino de mecánica, motor, de caja. En el interior, con respecto al de la serie. Sí. ¿Hay algo que le falte o tiene todo lo que tiene el de la serie? Tiene, ahora mismo tiene todo lo que tiene la serie. También, a medida que iba avanzando las temporadas, el interior se iba modificando, al igual que el exterior. O sea, que esto depende de la temporada. Claro. ¿De qué temporada sería este? De la 2. ¿Y cuántas temporadas hubo? 4. Vale. Yo las he visto, pero hace un montón que no las veo. O sea, que ha habido modificaciones después. ¿Qué le hacían? ¿Ponerle más pantallas? Yo no lo recuerdo. Sí, la pantalla un poquito más grande, a lo mejor. El exterior, el tema de aletas. Pondremos algún vídeo por aquí para que veáis el interior, cómo ha cambiado de una temporada a otra. Y yo no sé si habéis visto ya la trasera. A mí la trasera de este modelo en concreto. Espectacular. Porque el otro que tuvimos no me llamaba tanto la atención. Pero esta trasera está preciosa. A mí me encanta. Y como se ven las luces de freno aquí, que se ven fenomenal aquí en rojo. O sea, que si le damos al freno, ¿vamos a ver algo ahora? ¿Le doy? Venga, dale un poquito al freno. Ya verás cómo mola. A mí me parece increíble. Sí, señor. Fijaros qué chulada, ¿eh? ¿La quito ya? Sí. Les enseñamos también la parte delantera, que es la que hace mítico este coche, ¿no? Sí. Yo le he dado por aquí algún botón para apagar. ¿Lo vamos a encender? Ah, vale, sí. Eso es el interior. ¿Y ahora ya estaría puesto? Sí. Y aquí ahora sonaría... ¿Qué? ¿Lo puedo poner? ¿Lo puedes poner? Sí. Dale, dale. Eso es lo que más mola, ¿eh? ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo, cómo es? A ver... Soy la voz del microprocesador de la X200.000. K y T.T. son mis siglas. Y si lo prefieres. Sí, sí, sí. Lo estabas imitando bien, Pedrito. Sí, ¿no? Bueno, me gustaría contaros muchísimas más cosas, pero realmente el propietario todavía no puede salir en el vídeo, pero me ha dicho que va a salir más adelante y os va a contar un montón de cosas. Que es tu padre, le vamos a mandar un guiño desde aquí. Cuando tu padre pueda, quiero que nos cuente por qué este proyecto, cómo se le ha ido la pinza de esta manera, porque esto no... No. Es que se te tiene que ir un poco la pinza. Vente para acá que no tienes micro. Se te tiene que ir la pinza con esto. A la mañana no se te ocurre comprar una réplica de Kid y darle caña. Y meterle tanto. Tanto. ¿Cómo hay que meterle? ¿Quedamos pendientes entonces de eso? Sí. Cuando él esté operativo 100%, venimos, subimos el coche al elevador. Venimos o venís vosotros. O vamos nosotros. Eso es. Porque recuerda que tú tienes taller, ¿no? Eso es. Motor 100, no hay que hacer de San Juan. Mira, ¿ha visto cómo ha metido la cuña ahí? Ahí, ahí, ahí. Y además se ha cantado con David Pippa, ¿eh? Que no es cualquier cosa. Importante. Pues yo por mi parte ya está. Si tenéis preguntas, yo sé que ella es muy activa en redes sociales, si las ponéis aquí abajo en YouTube, seguro que se la vas a contestar, ¿a que sí? Sí, sin problema. Pues por mi parte nada más. Pedrito, ¿tú algo que aportar o no? Yo sigo flipando con la réplica que a mí me encanta. ¿Qué te gusta más, la mecánica o la electrónica de este coche? La estética, el exterior. ¿Y sabes dónde está el puerto OBD? No tiene. Ah, la verdad de leche. Fijaos que este coche se diagnostica solo. Oye, por cierto, había una frase que era para que se diagnosticase o que se blindase. ¿Cómo era? Regenera el blindaje. Vamos a probarlo ya antes de terminar, que esa me ha gustado a mí mucho. Suba el volumen, que le tengo yo abajo. Ah, un segundillo que voy a apagar. Ahí está. Arranca el coche. ¿Le arrancamos? No, yo creo que no. No. Aquí en el taller dentro no. ¿John, sabéis lo que le pasa? Que le tengo sin batería. Sí. Soy un poco c***o. Le he dejado tanto tiempo aquí arrancado con todas las luces encendidas. Vamos a apagarle. Vamos a cargarle la batería. Y lo dicho. En cuanto podamos, os vamos a contar todos los entresijos de este coche mítico, de los que somos un poquito más mayores y que al final a los jóvenes pues también los han enganchado, ¿no? Sí. ¿Dónde veis la serie? ¿En YouTube o dónde? No, la chabanera de la tele. En Gol TV la están echando ahora. ¿Ah, sí? Los fines de semana. O sea, que está de moda otra vez. Sí. Pues familia, nos vamos al pasado que molaba más que el presente que tenemos ahora. Adiós. Adiós.